Música Amigos y ahora quiero hablarles de la aplicación con el servicio de Taxi and Delivery que ya está matando la liga, me refiero a otro porque otro no es el servicio que usted conoce, este es otro y que puede servirle o que usted puede servirse de ella de diferentes maneras primero, usted tiene un negocio, necesita distribución, necesita delivery, pues afílese a otro, descargue la aplicación usted tiene un trabajo a medio tiempo, no le alcanza el salario, búsquese otro, puede convertirse en driver de nuestro servicio o simplemente usted está en su casa y quiere que le traigan un helado, quiere que lo lleven al aeropuerto y le estoy hablando desde Caracas, le estoy hablando del sur de la Florida y le estoy hablando de Madrid las ciudades donde la aplicación otro ya está disponible, otro, descárguelo en su teléfono celular no importa cual es el sistema operativo, descarguelo del Google Play, descarguelo del App Store, visite nuestro sitio en internet y diga a usted también, no, yo no lo hago, que lo haga otro, ahí tiene nuestro número telefónico, nuestro sitio en internet y nuestro usuario en las redes sociales, otro, Taxi and Delivery Gracias a los amigos de otro por estar con nosotros en el programa y ahora seguimos nuestra conversación con nuestro invitado a esta hora, Juan Gabriel Yarizo, con él estamos conversando sobre el tema del lobby internacional y de lo que pudiera estar ocurriendo en el escenario internacional con relación a Venezuela y sus influencias dentro y antes de irme a la pausa yo le hablaba de la imposibilidad que aunque muchos todavía se la quieran vender al pueblo venezolano por ahí escuchaba en estos días a un diputado, muy amigo mío por cierto, pero decía estoy esperando el 187.11, 187.11 lo podrán aprobar, lo podrán invocar y no hay ninguna fuerza internacional que esté dispuesta y no lo han pedido, se pidió, que el R2P también se pidió estamos hablando que la única salida para hablar de temas militares es un quiebre interno si existe un sector decente, constitucional, institucional dentro de la Fuerza Armada que proceda a desalojar del poder a quienes de manera ilegítima y usurpadora hoy lo ostentan pero para eso necesitan una garantía, de alguna manera una garantía de reconocimiento internacional de alguna manera una garantía legítima desde el punto de vista legal por ejemplo la doctora Luisa Ortega Díaz el año pasado proponía un proyecto de ley prácticamente de una amnistía por adelantado de todo aquel militar que procediera a desalojar a la dictadura ¿eso es posible desde su óptica mi querido amigo? es decir, que desde la comunidad internacional se respalde a un grupo de militares que le den un golpe a la dictadura y regresen a la constitución no solamente es posible, eso es el libreto de, esa es la estrategia básica de lo que se llama un cambio de gobierno por vía diplomática la vía diplomática, yo creo que es importante que reflexionemos un poco sobre ese deseo de ver una acción militar en Venezuela de parte de quien sea para empezar hay que entender que cuando existe una acción militar eso no ocurre de la noche a la mañana esas películas que nosotros vemos que los tipos se ponen en los equipos y se tiran en paracaídas y caen y liberan un país eso no ocurre de la noche a la mañana ahí tiene que haber mucho trabajo para crear lo que se llaman condiciones favorables de entrada es decir, cuando mis fuerzas entran a un territorio extranjero tiene que haber una contraparte que los reciba y que actúe como su guía es decir, yo no puedo entrar sin inteligencia sólida yo no voy a arriesgar que mis tropas entren a un territorio sin tener una contraparte de apoyo eso es un suicidio y nadie va a enviar sus soldados para que se mueran entonces, ¿qué pasa? yo lo venía mencionando anteriormente en estos últimos cuatro años el gobierno de los Estados Unidos que estaba bajo el señor Trump deterioró la capacidad de crear una red de inteligencia en la zona es decir, no tienen confianza hacia los Estados Unidos y nadie se va a arriesgar a establecer esa comunicación ¿qué pasa? nosotros tenemos que crear esa confianza de nuevo para poder decir a contrapartes venezolanas el dato es este si tú te volteas nosotros ofrecemos estas garantías a tu persona entonces, el punto de quiebre al crear un punto de quiebre correcto y verdadero se puede lograr una intervención apoyada pero el punto de quiebre tiene que ser de parte interna de Venezuela el punto de quiebre no puede venir exclusivamente de una nación que no es venezolana el voltearse de los militares venezolanos es crítico para que haya cualquier escenario militar que va a venir solo con una presión diplomática y de inteligencia alrededor de la región y hay dos perdón que te interrumpa Juan Gabriel pero es que aparte hay dos maneras muy antagónicas la una de la otra pero todas con el mismo resultado es decir, puede venir una acción de fuerza de desalojo del poder y captura de los delincuentes o simple y llanamente lo voy a llamar así fusiles caídos no obedezco una orden más de este señor hasta que este señor no se vaya y van a tener que meternos presos a no sé a 30 mil a 20 mil efectivos de la fuerza armada y todo el tema del espionaje de la dictadura cubana dentro de los cuarteles se acaba cuando dicen yo simple y llanamente no voy a recibir órdenes fue lo que hizo o lo que ocurrió de alguna manera el 11 de abril cuando uno va a leer las letras pequeñas el entonces comandante del ejército Efraín Vázquez Velasco de muy poca grata recordación en aquel momento dijo señor Hugo Chávez hasta hoy le obedecimos correcto ahí no hubo movilización de tropas ahí no hubo asalto a los cuarteles ahí no hubo aviones que despegaron y el señor Hugo Chávez envió un mensaje a través de Lucas Rico Romero diciendo se le pidió al señor presidente de la república la renuncia de su cargo la cual aceptó así de sencillo a que después los propios militares lo regresaron y todo lo demás eso es otra historia pero el solo hecho de una desobediencia militar porque usted no es el comandante en jefe ya generaría una suerte de hecatombe dentro del estamento usurpador en Venezuela es correcto y hay otra cosa que es muy importante lo que toca decir Carlos tú tienes que establecer esa negociación para conseguir esos aliados dentro del régimen entonces yo cuando escucho las opiniones de muchos de mis compatriotas mis compatriotas venezolanos que dicen no se puede negociar con el régimen tú para sacar a alguien de una casa tienes que convencer a los que están con él en la casa ¿me entiendes? tienes que hablar con la esposa tienes que decir mira esto no les conviene mejor sálganse entonces es decir la tesis la tesis de Capriles para ustedes es válida mi querido Juan Gabriel es decir Capriles ha dicho en recientes declaraciones aquí hay que sentarse a negociar con el chavismo y mucha gente piensa que sentarse a negociar te doy esto y me das esto no necesariamente yo creo más bien sentarse a negociar con el chavismo suena yo voy a hacer una corrección porque realmente las palabras importan cuando hablamos de estas cosas sentarse a negociar con el chavismo suena a que vamos a darle cosas en cambio de una salida sentarse a negociar con agentes estratégicos dentro del chavismo para que logren sacar vamos a estar claro a Maduro nunca le vamos a decir te puedes ir libre puedes irte y conservas tu libertad y tu dinero Maduro es un criminal que va a pagar así es entonces nosotros no podemos decir vamos a negociar con el chavismo y entonces eso se va a interpretar con que nosotros vamos a negociar con Maduro no vamos a negociar con agentes que sean reclutados por redes de inteligencia dentro del chavismo para que produzcan una fractura que establezca la situación necesaria para un cambio de régimen eso suena un poquito mejor creo yo porque si no entonces la gente va a tener esa reacción visceral de que yo no quiero negociar con ellos no no hay que negociar con ciertas personas clave para poder sacar al régimen del poder y es allí en ese sentido en el cual podría ir esa política exterior de la administración Biden con relación a Venezuela Juan Gabriel sin duda sin duda mira Biden y durante el gobierno de Biden Obama y Biden en su carrera ha sido un gran fanático lo que se llama la diplomacia estratégica es decir tú tienes que establecer contactos para que tú logres tus objetivos estratégicos tú no puedes sacar a Maduro a Venezuela sin conversar con Brasil sin conversar con Colombia sin conversar con militares venezolanos y hacer que ellos debiliten el régimen no es una solución inmediata no es una solución facilista porque la solución facilista no existe aquí no existe un escenario donde entra un ejército y saca a Maduro porque nadie va a poner ese ejército en movimiento sin tener una tarea de diplomacia e inteligencia adelante ahora ya para terminar porque me dicen que me queda poco tiempo hasta qué punto la dispersión de los factores de oposición en Venezuela obstaculiza ese trabajo tan importante de ir captando en estos diferentes vecinos y en estos diferentes sectores tanto agentes del chavismo como de la fuerza armada para lograr ese quiebre interno hasta qué punto esa dispersión es un obstáculo es grande es un problema grande pero lo importante es que fíjate Washington siempre ha mantenido el mensaje Washington reconoce a Guaidó como presidente y representante de lo que sería la avanzada diplomática de Venezuela de Estados Unidos y de Venezuela en conjunto la dispersión de la oposición venezolana en mi opinión obedece a una campaña de desinformación muy grande es decir cuando nosotros tú te preguntas ¿a quién le interesa que nosotros nos creamos en los actores diplomáticos de la oposición es simplemente al Maduro y a Rusia y a Cuba ¿ok? cuando esa matriz de opinión se genera fracturas un movimiento y lo debilitas Washington sin embargo se ha mantenido claro Washington reconoce que el papel del gobierno interino en la materia diplomática es sumamente valioso porque ellos han hecho esos contactos con Colombia con Brasil e incluso con Venezuela entonces ese papel debe ser potenciado y debe ser reforzado y Washington va a seguir con ese camino y yo espero que la oposición venezolana y los reporteros y los venezolanos se den cuenta que necesitamos esa red diplomática de venezolanos trabajando en pro de la salida de la dictadura Juan Gabriel lamentablemente se nos termina el tiempo dispuesto por esta conversación pero estoy seguro que ha sido de mucha ayuda para la comprensión de lo que está ocurriendo para toda nuestra audiencia volveremos a consultarte y muchísimas gracias por tu tiempo muchas gracias Carlos feliz día feliz día para ti también muchísimas gracias un gran abrazo amigos Juan Gabriel Yariso LS analista político ya se dieron cuenta ustedes de como manera gráfica nos dibuja lo que pudieran ser algunas estrategias que conduzcan a la salida de la dictadura pero cumpliendo con algunos pasos que según su criterio serían los indicados pero ya que son las 8 y que 8 y 43 hace 43 minutos que ese desayuno está listo hace 43 minutos que el peñero está ahí mira flotando en la 107 con la 58 el peñero de los roques suerte a los armanditos el peñero que está anclado entre la 107 y la 58 los roques gourmet donde la comida también es tradición buen viaje mi hijo y eso es lo que uno dice buen viaje mi hijo porque ese encaramarse en ese peñero es un viaje a lo mejor de la gastronomía oriental venezolana tiene usted las empanaditas la sopa de marisco el arroz con marisco el pescado frito los tequeños el desayuno margariteño que tiene casoncito guisado con arepita queso rallado el carautica malo malo mira marco cuando llueve ay no vayan ustedes a disfrutar porque ya a las 8 de la mañana abrimos la puerta y tienen ustedes sushi sushi charronada que miren como la disfruta ustedes como leopordo leopordo te gusta el sushi muchacho me gusta la chicharronada ahí está los roques donde la comida también es tradición le espera para atenderle como usted se merece y usted cierra los ojos y se siente frente al mar en el oriente venezolano frente a las costas de nuestro hermoso país los roques gourmet donde la comida también es tradición usted se encarama en el peñero y allá se fue el peñero ¡Gracias!